Gracias por continuar con nosotros aquí en The Latinos. Hoy tenemos un invitado muy especial porque nos viene a hablar de cuestiones de salud, porque es importante la salud y sobre todo para nuestra comunidad hispana en Kansas City, Kansas. Mayor Mark Holland, ¿cómo está? Bien, bien. Mucho gusto. Bienvenido The Latinos. Es un placer tenerlo aquí. Sí, sí. Oiga, dígame, ¿por qué la salud es tan importante para nuestra población? Pues en el 2009, el condado de Wyandotte fue clasificado en el último lugar de 105 condados en el estado de Kansas, la referencia de salud que incluye duración y calidad de vida. Después de conocer acerca de estos, decidimos formar Comunidades Saludables Wyandotte o Healthy Communities Wyandotte. Todas las familias del condado de Wyandotte merecen una oportunidad justa para vivir una vida saludable. Continuamos creciendo Comunidades Saludables Wyandotte y asociarnos con otros en la comunidad para mejorar las oportunidades y la salud de nuestros residentes. Con mejorar la salud de nuestros hijos, mejoramos el sistema escolar, nuestra fuerza de trabajo y nuestra comunidad. Y hay un programa muy importante que es 12345 Fitastic. Cuéntenos, ¿qué es esto, alcalde? Sí. El mensaje 12345 Fitastic es para animar adultos y niños a mantener sus estilos de vida saludables, promover la alimentación saludable. Por ejemplo, escoger agua en lugar de bebidas azucaradas, tomar leche y comer yugar, precipitar en actividad física y comer fruta y verduras diariamente y reducir tiempo viendo pantallas. Del tablet, teléfonos para los niños, ¿cierto? Exactamente. Y esto es lo que mis niños no... No pueden hacer, si los míos tampoco, alcalde. Es tan difícil. Hay que trabajar más en eso. Las personas interesadas en este programa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir a alguna página de internet, enrolarnos en algo? ¿Cómo funciona? Sí. Pueden encontrar más información acerca de 12345 Fitastic en el internet a través de la página de Facebook. Van a encontrar recetas saludables y consejos para ser más activos como una familia. Las organizaciones o individuos pueden inscribirse para participar en el movimiento en fittastic.org. Los residentes pueden conectarse con mi oficina de alcalde, el Departamento de Salud o Comunidades Saludables Huayndaq, para aprender más acerca de los recursos y eventos de la comunidad en el condado de Huayndaq. Y quiero decir gracias a Unavisión por su apoyo por este movimiento. Gracias a usted, Alcalde, por estar aquí y sobre todo yo creo que la población hispana le agradece más que esté aquí y que les hablen su idioma. Como sabe usted, hay mucha gente en nuestra comunidad que no habla bien inglés o que no lo entiende. Y tener alguien tan cercano con usted que les hablen su idioma, pues obviamente lo valoramos y lo vamos a agradecer siempre. Muchas gracias por estar aquí en The Latinos y espero que no sea la última vez. Gracias. Hacemos cita para la próxima. Gracias, gracias. Continuamos con más aquí en The Latinos.